Bueno, y ahora llegó el tercer tiempo, ¿verdad? ¿Cómo vio el partido Juan Carlos del César? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo qué talento, ¿no? ¿Qué talento que tenemos para el deporte nosotros? Él, bastante. ¿Y por qué singularizó? Porque picaste la pelota y casi te... Te haces un derramenero. Porque yo tengo que controlar mucho la fuerza extraordinaria que tengo para esto. Entonces yo tengo que controlar. Estoy acostumbrado con las pelotas más pesadas. De más lejos. O lo van a hacer en exteriores también. Y bueno. Qué lindo en verano en exteriores. ¿Se imagina la playa? En Solimar, yo que voy a andar haciendo móviles por allá. En el estadio Ciudadano. Me encantaría. Y vamos a ver, seguramente, próximamente lo tengamos participando ustedes. Para que sepamos, ¿cómo no? ¿Cómo le va? Participó Rosario. Bueno, estuvo muy bien. Estuvo muy bien Rosario. Usted muy bien. Bueno, tú te ganaste la bolsa de productos. Yo me gané la bolsa que creo que me la habrán guardado por ahí. No, te guardaron la bolsa. Los productos lo sacaron. Claro. Son para los invitados. O sea que gané... El invitado juega. Fue como que gané el torneo de verano. Nada. Usted, hablando de torneo de verano, el 9 arranca. El 9 de enero arranca el circuito de verano. Bueno, bien. Y entre 15, 14 o 16, primer clásico. Bien. Temprano. Ya le tiro alguna novedad. Final. Se termina el campeonato. No hay otro partido, no hay más nada. Puede haber 90 o 120 minutos. Empecemos. Para que haya definición en los 90, gana Liverpool, empata. O pierde Liverpool por un gol. No importa si 2-1, 3-2, 4-3. Por un gol. El campeón es Liverpool. Por la ventaja que sacó. Para que Peñarol pueda ganar, tiene que haber un 2-0 mínimo, un 3-1 mínimo, un 4-2 mínimo. Para ir a largue. O un 3-0, 4-0, lo que vos quieras. Diferencia mayor. En los 90. En el a largue. Se define todo. Pero para que haya a largue, tiene que haber una diferencia de dos goles a favor del Peñarol. ¿Y lo ve difícil eso o lo ve posible? Yo creo que no es imposible para Peñarol. Pero evidentemente es una gran ventaja para Liverpool. O sea, cualquier partido. A ver, si el partido hubiese terminado 1-0 ganando pero Liverpool diríamos, bueno, Liverpool tiene la chance de dos resultados, un empate y perder 1-0 para ir a largue. Acá estás hablando de que pita Matonte mañana a las 7 de la tarde y arranca campeón Liverpool. Hace un gol, sigue campeón Liverpool. Hace dos, Liverpool tiene la chance de un alargue. Ojo, no, porque estamos hablando que Peñarol tiene la posibilidad de definir en su estadio. Sí. Pero eso le puede jugar a favor o en contra también por la presión, ¿no? Como todo, como todo. Lo que pasa es que lo primero que tiene que pasar es que Peñarol pueda encontrar lo que encontró en los primeros 120 minutos y lo que encontró en una hora de partido del otro día en Berbeder. El partido en Berbeder fue un partido mucho más parejo que el 2-0 final. Y el partido en Berbeder hasta las expulsiones y el gol de vecinos que fue casi una cosa al lado de la otra lo tenía controlado y dominaba Peñarol. Dominar no es matar a pelotazos dominar es transformar al arquero rival en figura y también que la propuesta tuya sea la que maneja el asilo del partido. Si quieren preparamos algunos puntos que pueden ser importantes a la hora de analizar lo que pasó y cómo puede marcar la cancha para lo que se viene. Empecemos a ir colocando los tapes. Lo primero este gol. ¿Por qué? Porque todo lo que te hablé y les expliqué tiene que ver con el gol de Rubén Mendacuero. Porque hasta ahí 1-0 era bastante lógico si jugadas finales te pueden ganar una vos ganas la otra pero ya el 2-0 condiciona por todo lo que estábamos hablando. Sigamos. Colocamos el otro video. ¿Para qué? Para hablar de la presencia de Sebastián Britos. Britos en los dos partidos tiene intervenciones fundamentales. Además en este gol que le hacen que no vale porque hay un bien sancionado. Britos tapa una otra vez acá un mano a mano con Arezzo antes veíamos un cabezazo de Arezzo antes vimos el cabezazo de Coero. Entonces lo de Britos fue factor tan fundamental como el segundo gol de Mendacuero para que se sacara un resultado por parte de Liverpool muy importante. De dos goles de diferencia que más allá de que yo creo que la serie no está cerrada no está resuelta creo que es una ventaja considerable pero hay más para ir analizando de lo que fue de lo que puede ser Abel Hernández Abel Hernández fue figura determinante con este gol pero con su rendimiento en el partido anterior no estuvo en la revancha y yo por las versiones que tengo por las informaciones que tengo capaz que le erro y es algo reservado que Peñarol tiene no sé si juega el sábado si juega mañana si vos me apurás hoy por la lesión no me parece que esté en condiciones ni siquiera ser tenido en cuenta capaz que lo ponen de suplente por aquello de mirá está en el banco y nadie sabe hasta qué grado puede estar o no estar y no es una baja cualquiera para un partido donde vos tenés que ser dos goles mínimo el goleador y que el otro día fue figura es algo importante pero hay más de algunos jugadores que han tenido participación menor a la que uno puede esperar yo de Meli puedo esperar esto que sea el motor del equipo porque porque en el año no fue con pausa con panorama de cancha con ascendencia en el juego propio con ascendencia entre los rivales sin embargo no anduvo en la semifinal y volvió a defeccionar en el partido de Belvedere y el otro con similares características ustedes saben lo que yo pienso de Sebastián Rodríguez figura y pico es el que cuando las cosas se ensucian pasa el trapo en el momento adecuado es el que maneja los códigos de la mitad de la cancha por el lado de Peñarol bueno no apareció con claridad en estos últimos partidos ni en estos dos ni en algún anterior y en estos dos si bien Peñarol no tiene un dictamen médico que dé a conocer desde hace mucho tiempo se maneja de esa manera se dice que hay un pisotón que recibió hace dos o tres partidos que le está privando de poder pisar bien a Sebastián Rodríguez y que no está en las mejores condiciones a día verde eran dos cosas porque en partidos anteriores ya tampoco venía jugando de la misma manera y es figura de Peñarol porque el manejo que tiene de la pelota de la mitad de la cancha hace que Peñarol lo necesite y mucho un partido que va a las 19 19 horas previa a las 17 un post con campeón sea quien sea con tribunas que van a estar repletas y vos sabrabas la incidencia por un lado o por el otro yo creo que hay que tomar en cuenta por ponerte un ejemplo porque mucha gente habla no los tres goles para que tomen en cuenta y preparamos un trabajo especial sobre el año cuántas veces recibió tres goles Liverpool en todo el año Liverpool recibió tres goles en 90 minutos en lo local en dos partidos y en lo internacional en los dos partidos con Corinthians en los locales siempre hizo goles porque ese es el otro del partido hace un gol de Liverpool le ha mandado a Peñarol recibió de tres pero hizo también hizo contra Corinthians no perdieron dos partidos 3 a 0 y Peñarol ha hecho en cinco partidos en el año tres goles o más en tres de esos cinco partidos no recibió goles ahora la curiosidad es que nunca hizo tres goles en el campeón del siglo cuando los hizo jugó de visitante algunas cosas porque la gente dice va a haber 40 mil y gritan y bueno también lo hubo en el campeón del siglo cuando le tocó perder con Liverpool en el calendario cosas que va dejando la final vamos a a repasar alguna imagen de Fossati Jorge Fossati está muy muy cerca de ser el técnico de la selección de Perú Perú viene muy mal en la eliminatoria Fossati tiene trayectoria Fossati tiene jerarquía y Fossati tiene además un gran respeto ganado en más acaba de ganar el campeonato peruano con universitario ya se desvinculó está hablando con la federación parecería que el acuerdo es inminente y que Nora Fossati podría estar al frente de la selección de Perú el básquet lo dejamos para el final porque tenemos los goles y en este caso son históricos históricos de Peñarol y Nacional porque el miércoles no estuvimos con ustedes con esta presentación de Pilsen y la promo de las latas de Nacional y de Peñarol y con este micro especial de recuerdo de goles también especiales en la historia de los dos grandes y si con la Pilsen Mini a 45 pesos estamos todos de acuerdo un acuerdo país y bueno quiere usted tiene ganas de una cervecita no importa de qué esas latas espectaculares de las dos pensar que las latas llegaron y volaron acá ¿verdad? sí ¿hay responsables? bueno Pilsen es el responsable Pilsen de por sí el sabor lo de siempre y además la verdad tienen el piche que para los hinchas de Peñarol no es tan buena de colección y acuérdense con el código el código QR entrar a la web tener la posibilidad de premio tener la posibilidad de sorteo tener la posibilidad de ventajas así que las latas de Nacional y de Peñarol de Peñarol y de Nacional y acá manda usted director usted tire los primeros gores que tenga porque esta semana fue de recuerdo para Peñarol y para Nacional de los dos campeonatos del mundo últimos ganados por cada uno gol de Gualquir Silva es el segundo el primero lo había hecho Jair en Tokio año 1982 el rival Aston Villa Peñarol ganó 2 a 0 y en el mediodía de Tokio mirá lo que eran esas banderas eran regaladas a los hinchas vos tenías cuando llegabas al Estadio Nacional de Tokio dos copones uno con las banderas de Peñarol ese diseño que habían hecho y otro con las banderas de la Aston Villa como en ese momento se quería impulsar el fútbol no había una costumbre todo era llamativo lo mismo pasó en el 80 con Nacional y con Nottingham Fores regalaban para que tuviera un color y la gente eligiera vos pasabas y elegías la Peñarol la Aston Villa lo que te gustara y la llevabas si acá ponía dos copones se agarraban todos no quedaba nada pero ahí con la disciplina japonesa lo hacían y también bueno recuerdo entonces para la gente que tiene las latas de pizza en Peñarol las latas de pizza de Nacional con este otro festejo más cercano en el tiempo pero también último en cuanto a el triunfo intercontinental fue en el 88 la gente recuerda la madrugada por los penales porque acá era de noche y madrugada hasta las 4 de la mañana poco menos se fue el partido y Nacional que había empatado con dos goles de Otoraza uno agónico en una definición penal va penal viene atajada de Cere en ese que vimos de Tony Gómez se lleva la copa intercontinental del año 1988 para Pilsen para la gente nacional para la muy buena promo el recuerdo de estos dos goles en este caso muy bien vamos a hablar del básquetbol usted lo anunció y no precisamente del partido de recién no tenemos repetición de cuando lo invocó eso hay que guardarlo y no lo voy a jugar nunca más a Clary sino en mi vida en mi archivo va a quedar le gané si quiere compartimos equipo en algún momento o sea si hacemos pareja me parece muy bien me parece muy bien vayamos al básquetbol pero de anoche con una victoria trascendente que es la de Aguada frente a Defensor y por qué trascendente primero porque gana y gana bien después porque gana prácticamente de principio a fin pero además porque le sirve en una liga larga para colocarse en el primer lugar de esta liga uruguaya gana por 92 a 77 ahí lo tienen triunfo Aguatero sobre Defensor Esporte muy bien semana en la cual hubo clásico también semana en la que hubo clásico y en la que ganó Peñalol por 20 puntos clásicos de visitante 97 a 77 frente nacional ese resultado llevó con el triunfo de Aguada que nacional circunstancialmente perdiera la punta de la liga muy bien hoy se va a tomar una pilsen de cara al arduo trabajo que tiene mañana me imagino mañana previa además tenemos la transmisión de la radio después seguimos con con la previa del canal después estamos con las dos horas de transmisión que se puede extender a Largue capaz que se tiende a Pienares habrá que ver o capaz que se liquida a los 90 y después tenés todo lo lindo de cierre vos terminás el año hay un campeón con el campeón con las notas con la vuelta olímpica o sea que va a ser una jornada linda 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 esperamos después por allá para la torta ah ya va a ser tarde voy a pasar pero va a ser tarde seguramente va a ser tarde yo calculo que la transmisión sin alargue sin nada es una transmisión que se te va a ir a las 11 de la noche 11 y algo si hay alargue y si hay penales es una transmisión que se te va a las 12 y pico campeón del siglo la gente que salga la salida compleja ustedes de la fiesta la hacen en el hipódromo en Maroña exacto puede llegar con los compañeros a las 2 pero lo esperamos por allí le guardamos algo llega para la torta bueno buen trabajo el fin de semana nos vemos el lunes con toda la transmisión y la próxima semana capaz que venga con un poquito más cómodo así le saco y de corbata tire de corbata a ver que va así pero le saco porque la manga te puede poner de corbata saco que salte y me apinche usted jugó al fútbol pero jugó al básquetbol también en el barrio en Uruguay jugabas a todo porque capaz te notaba tres horas frente al celular algo jugaba después si era bueno o malo es otra cosa yo acompañaba pero me mezclaban todo o sea barra de amigos para jugar muy bien y a puntaje quieren saber de control que puntaje le da Rosario con los tiros estuvo muy cerca en el último igual no estuvo tan mal que pegó y se fue muy cerca de la cocina de la barra así como ya se puso como de ese lado porque tardó en irse se iba porque ella se fue convencida que hizo y se me llevó el bolso yo te preocupaba por la bolsa de macro y se la llevó es una madura y si te lo llevó a ver el abono